Se defiende, terrorismo es no llegar a fin de mes, terrorismo es no llegar a fin de mes. Tenemos un gravísimo problema que es que no es que han hecho un intento de quitarnos las pensiones, sino que su línea política pasa por quitarnos las pensiones poco a poco y además sin que nos demos cuenta. Todo esto vendiendo dos ideas, una que es que no hay dinero y una segunda que es que los pensionistas tenemos que acceder a pensiones privadas donde cada cual tiene que hacerse su propia pensión. Y para eso ya no solamente desde el Estado español, sino desde Europa nos están lanzando ya invitaciones a entrar en planes de pensiones privados que además se subvencionarán en parte con dinero público porque plantean rebajas fiscales precisamente para que la gente pique y entre ahí. Entonces hoy en día nuestra reivindicación, la reivindicación por excelencia es pensiones públicas. Es decir, que las pensiones no se privatizan, que con el dinero de las pensiones nadie juegue, que nadie pretenda hacerse rico con lo que es indispensable para una vida digna de un montón de gente. Entonces con esto vamos a seguir y bueno, ya tenemos todo un plan de movilizaciones encantadísimos porque es la movilización más masiva, aparte de aquella que hubo en Carlos III, pero bueno, otra vez empezamos por el buen camino, empezamos a avanzar poco a poco y encantados. Y aquí volveremos a estar el 11 del mes que viene porque esta batalla no la vamos a perder. Y tenemos claro que esto es el zorro que está al lado del gallinero. El zorro es el capital que está alrededor de los trabajadores y las trabajadoras queriendo pillarnos. Y aquí vamos a insistir hasta el final para que eso no se dé. Gracias. Gracias. Gracias.